la iluminación parece que no se va a tirar, es muy buena para que se tire dale tirate forro hijo de cita, la hace relaga fin, boludo y hace generalmente, oh no, si viene, ahí viene vamos, 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 yo tengo Q, ahí lo tengo pero no, no se si llego me llego, otolo uh, lo mate de pedo, boludo ponle encima de la pregunta, ponle encima de la pregunta porque en 1, 2, 3 ya se, se me salió de la nada ya se, 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 se